El exastro argentino consideró imperdonable que la entidad rectora del fútbol mundial no lo haya invitado a la reciente ceremonia de premios de Vest. Tengo que hablar con Gianni Infantino, presidente de FIFA, porque me voy a retirar de las leyendas. No tuvimos el respeto adecuado, declaró Maradona en una entrevista al diario Clarín publicada el lunes. El 10 había respaldado públicamente la postulación de Infantino a la presidencia de FIFA, y una vez que este fue elegido invitó a Maradona a sumarse en el equipo de las leyendas que impulsó para darle voz a las grandes estrellas de todos los tiempos. El premio de The Vest del año pasado si no iba Maradona parecía que no se hacía. Yo me sentía, como el actor estadounidense, Richard Jere. Y este año no me llegó ni la invitación. En ese desorden yo no voy a estar, advirtió Maradona. Infantino me defraudó y se lo quiero decir en la cara, apuntó el excapitán de la selección albiceleste campeona del mundo en 1986. En Argentina se especula que la ausencia de Maradona a los premios de Vest obedece a un escarmiento por su reciente comportamiento en el Mundial de Rusia. Situado en el palco oficial de FIFA, el exfutbolista intercambió insultos con espectadores durante uno de los partidos de Argentina. El exjugador de 57 años también criticó duramente el arbitraje del estadounidense Mark Heiger en el duelo entre Colombia e Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo. Defiende a Messi durante la extenso entrevista con el diario argentino, Maradona indicó que le diría a Lionel Messi que no vuelve más a la selección argentina porque se lo responsabiliza equivocadamente de todos los males del fútbol argentino. Yo le diría, no vayas más, loco. A ver si se la bancan, afirmó. Messi, astro del Barcelona, no ha vuelto a jugar para su país tras la eliminación de las octavos de final de la Copa del Mundo en Rusia. Madonna cuestionó además al técnico interino de Argentina, Lionel Scaloni, al considerar que es un buen muchacho, pero no puede dirigir el tráfico, y al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, Claudio Tapia, por las decisiones que tomó respecto al seleccionado. Estamos tirando todo el prestigio que ganamos al inodoro, sostuvo Maradona.